Señores, sí, claro que sí, este día me he venido a poner pera mona, señor. Venimos con un guaro, pero de calidad, chaparro de varón, hasta la puerta de su casa. Sí, señores, el pato llevándoselos hasta la puerta de su casa con este hígado de ladrillo, señores. Así que, por favor, se me va sentando usted ahí. Ponga atención a todo esto porque vamos a degustar de varios tragos por acá. ¿Saben dónde me encuentro? Ya casi llegando a Ciudad Arce, señores, así a los salvadoreños. Y pues claro, me he encontrado una venta de chaparro que dice acá del Eramón. Y si vemos cada uno de los tragos, hay demasiados, cada uno con su toque y nombres increíbles. Por ejemplo, aquí hay uno que se llama Ron del Salvador de Guazapa. Por ejemplo, aquí hay otro que se llama chaparro de oro, chaparro tradicional. Y este creo que es como de menta, pero sin más que hablar, señores, ¿qué les puedo decir? Alisten, por favor. ¡Oh, ya está, perro hermano! Ahí va Curly. Así que, señores, sin más que hablar, nos vamos con el intro y a chupar. Y son las 3 de la mañana un chupo de espera que en el canto de los gallos lo va a desvacilar y se dirige a la cocina. Y le pide una barrida y le tripas que le chían y le piden café. Amargo se le pierde. Entro acá con mi amigo, ¿cuál es su nombre, viejito? Oliver. Oliver. Este, Oliver, ¿puedo pasar, viejo? Bueno, démosle. Oliver es el encargado acá de esta variedad de tragos y pues claro, la vamos a degustar. Viejo, ¿cuál vos me recomendás empezar a catar prácticamente? La chicha, porque como es la más débil en alcohol, este, como que se vaya acostumbrando el paladar para mientras. Vaya, la chicha, ese es para entrarle. Sí. Vaya, en calor. Señores, vamos a entrarle con la chicha de piña, ¿verdad? ¿Sería cuál? Esta, ¿ya la tenés lista? ¿Maja, crees que le echas un poquito más así para que pegue? Pues sí, sí, uno viene a chupar, hay que darle bien, pues. Así que vamos a seguir ahí a Oliver, que es el encargado de... ¡Ah, la tienen en eso! Y eso, ¿cada cuánto lo hacen vos? Esta se llevó dos meses. ¡Dos meses! Miren ustedes, si es que eso de hacer chicha, no cualquiera tiene las manos para hacer tan buen licor, la verdad. Y este pega con todo, vamos. Sí. O sea, ¿a los cuántos vasos se pone loco uno? Como a los... Unas cuatro vasaditas de esas ya... Bueno, vamos con el primer vasito, gracias a mi Oliver, salud. ¿Vos no vas a chupar, Oliver? No. Bueno, pues estoy solo ahorita, démosle. Chicha, mira usted, para la banda. ¡Ah, no, pero está rica! Sabes que mi mamá suele hacer chicha, así de piña, pero está buenísima. Calidad de chicha. Yo la hice, pero yo no sabía nada de eso. ¿Vos la hiciste y cómo aprendiste? Empecé y solo me recuerdo que me dijeron que se dejaba reposar la chicha. Y como acá está la tienda, le empecé a echar canela, pimienta gorda, clavo de olor, panela. Y eso fue. Vas a ser un gran creador de guaro. La mayoría de clientes me dicen que está buena, me dicen que está bien preparada. Está buenísima, yo ya siento un mojo así. Yo siento que estoy hablando así, primer vaso que me echo. Así que señores, sin más que hablar, nos vamos con otro trago. ¿Cuál otro me recomiendan? Le vamos a dar aquí jalado, señor. Porque el hígado lo pide a gritos. El whatsappa. ¿Y ese de qué está hecho o qué? ¿Fue creado en whatsappa o qué? Sí, viene de whatsappa y es un ron hecho de papa. ¿Ron hecho de...? Espera, ¿a mí quién se inventó eso? Sí, este es algo tradicional. No me acuerdo. ¿Es el licor de whatsappa prácticamente? Sí, exactamente. Bueno, pues señores, sin más que hablar. Este es el ron de whatsappa. Calidad de trago, si lo vemos. Esta botella, ¿cuánto suele valer, viejito? Esa vale 8 dólares. 8 dólares. ¿Y la de chicha? La de chicha vale 4 dólares el medio litro. El medio litro. La verdad es que deberías de venderla más cara. Más decir, puda, como cuesta esa onda. Imagínate, dos meses va a ser ese barrilito. Pero te dura, lógicamente. Entre más tiempo se mantenga ahí, más rica, ¿sabes? Sí, se puede alimentar así, si se va acabando. Uno le puede echar más piña y de todo lo que se le echa. Bueno, señores, así que sin servirme ahí ese, pues bueno, en el mismo vaso, dámelo. Que se vaya esto al carajo. Que se vaya al carajo todo, señores. Vamos con el ron de WhatsApp. Saludos a toda la gente de WhatsApp. Yo ya estoy a verga, yo ya. Y solo me han tabla, chicha. Saludos para toda la gente de WhatsApp que me sigue. Hace poco fui a hacer una miniserie allá con mi suegro. De Sobreviviendo en WhatsApp. Así que, por favor, señores. Con esta gran nariz yo tengo un olfato extra, vea. Son como tres narices de cada uno de mis suscriptores. Este es cibo. Este sí está tapaloma. No, ahí se le voy a dar un solo trago, no voy a entrar con cosas, ok. Ahí me perdonan. Hasta roja te pusiste. Sí, no. Ese sí está... No, ese sí es de Barongo. Y todavía hay que probar el sake, que es lo triple de fuerte de Chaparro, se podría decir. ¿Qué? El sake es el licor de arroz. Licor de arroz. Espérame, espérame, espérame. Debe que me termine de pasar este que ahorita... Jue, puya, qué fuerte está ese. Más de cuántos grados de alcohol trae esto, vos. 35. Y el Chaparro trae 38. No, pero ahorita tirame uno suave más. Es uno que no, que puta, yo no soy bolos más. El Chaparro. Este es el Chaparro de Oro. Este, que que también... Ah, pero es que este vaya, por ejemplo, a mí ya me habían contado que en Chalate se hace el verdadero Chaparro. De hecho, acá se llama el Chaparro de Oro. ¿Verdad? Sí. Entonces, vos traes todo esto de Chalate? ¿Verdad chalateco? No, yo soy... ¿Nada más lo vendés? No, yo soy liberteño. Ah, liberteño. Este es un negocio familiar, se podría decir. Ajá. Sí, este es Flor de Fuego, también es Chaparro, pero este es más fuerte que el elamón. Solo que este, como es de sabor, trae 12 grados de alcohol. Me estoy haciendo más bien como un vino. Ah, bueno. A alguien le podría interesar. Entonces, ¿cuál me invitas a probar primero? Además, uno suave ahorita porque tiene piedad. Como le digo, es que el Chaparro es lo más bajo y de allí va aquel que es más fuerte todavía, el de menta. ¿Este cuánto tiene de alcohol? 38. ¡A la puta! Hombre, este está fuerte y me acabo de hartar uno de 35. Bueno, démosle pues, zampame ese. Bueno. Vamos con el Chaparro tradicional. Este usted lo puede encontrar disponible en el elamón. Lo venden seguido, vea. Sí, es de lunes a domingo acá. Y allá en Chalate hay bastantes ventas también. Demasiadas ventas, ajá. Porque son como los creadores de ese Chaparro, vea. Yo tuve el honor de probar este Chaparro, pero era como un Chaparro moradito. No sé si vos lo has visto. Tenía como un color moradito lila y me fui al carajo con ese Chaparro. Entonces, estoy seguro que este también me va a mandar. Este sí que tiene 38, vea. Señores, esta vida alcoholizada, no. Bueno, sin más que hablar, nos vamos con el Chaparro tradicional. Esta botella suele valer cuánto, hermano? Esa vale 6 dólares. 6 pesos. Creo que nos vamos a llevar también uno de estos, señores. Un legado de nuestros ancestros, dice. De Chalate pa'l mundo. Saludos a todos los chalatecos. Para mí, siempre lo he dicho, el mejor departamento de El Salvador Chalate. Por sus bellezas naturales y todas así. Da, 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 da. Así que, señores, saludos. Oye, ya estoy, a verga, oigo sudando. Estoy segundo trago apenas, pero démosle. Ahí estamos. ¿Cuál es la gran puta, ma? Ellos estaban así de bolos, ma? Sí, sinceramente, yo ya me siento bolos, como olerlo. ¿Maje? ¿Y no chupas, bo? No. ¿Y si ponemos un negocio, ma? Ya es la típica de los bolos. No, hombre, ey, esto está increíble. Pero, ¿sabes qué? Este huele rico. O sea, es, es como, huele bien. O sea, huele bien, te lo juro, huele oso, ma. Huele bien, o sea, huele rico. Huele rico. Este es, este es como agradable. El otro que me diste a probar, el anterior, estaba, ese sí, hasta el olor estaba paloma. Pero ese sí está rico, ma. El problema es que sí, o sea, se siente algo calientito cuando va ahí, vea. Ajá, ya ve. Bien, el chaparra tradicional. Vamos con otro, señores. Esto es bueno, esta mierda. No, el chaparro. ¿Qué vive el fácil, o de puta? Reposado. Esta se reposa por tres años. ¿Puta? ¿Por qué? Por qué. ¿Por qué sí? Sí. Bueno, como es el chaparro de oro, coma, mierda. Bicho. Video termina mal. Señores, este, decís que se reposa por tres años. Esta botella, ¿cuánto suele valer, hermano? Lo mismo, seis dólares. Seis pesos, creo yo, bien invertido. Pero mira, este tipo de tragos no se puede mezclar con algo. O sea, digamos porque hay bolos que le ponen, digamos, una boladita de limón. Uy, de puta. Por ejemplo, acá está la margarita, que eso no tiene alcohol, no contiene alcohol. Es para hacer mix. ¿Cuál, ma? ¿Este? Sí. Ah. Ajá, ¿es solo para hacer mix? Sí. Ah, vende estragos preparados. Ah, buenísimo. Bueno, dato curioso, si usted pasa allá, después de donde dice, mire, puta, ¿cómo se llama esta fábrica, o? American Park. La American Park, enfrente, está ubicado él. Fácil, usted se viene a poner acá y le compra un par de guaros. Lo digo porque yo tengo muchos suscriptores bolos que estoy seguro que van a venir. Y díganle, májete, bien el video del pato, díganle, Oliver. Y con gusto, pues, usted. Vos tenés pruebas, ¿verdad? Para dar. Sí, sí. Y... Siempre mantiene pruebas. Ajá, siempre se mantienen pruebas. Y, pues, usted puede llevar todo, cualquiera de todos estos disponibles, hasta chicha que la tiene ya zampada. Les invito a que prueben la chicha, en serio. Está pero de locos. Así que, señores, nos vamos con el chaparro de oro. Hasta, mire cómo dice abajo, el sabor que despierta tus orígenes, dice. Cuella, puta. No, este sí huele a varón. Este sí como que te eches de aquella loción Morton, de la que venden en la A-Boo. No. Este sí, señores. Así que, mírenlo a usted. Nos vemos. Se les quiere mucho. Yo siempre los quise, ¿ok? Saludos a todos mis agricultores. Los quiero, los amo. En serio, los valoro. La vida es tan dura, ma. Es tan dura la vida, va. Me dicen que ese es el más débil, me dicen. Ah, puta. Puta. Yo creo que lo prueben, me dicen que ese es el más débil y reposado. No jodas, ¿y cuánto tiene alcohol esto, vos? Lo mismo, 38. Puta, pero no es débil, no jodas. ¿Qué les puedo decir? Me acabo de hartar de eso. Pero hay uno que me da curiosidad porque ese trae como una especie de planta, viejo. ¿Qué es esto, ma? ¿Qué es? Son hojas de jocote o qué puta. Menta silvestre, pero todas las personas que vienen acá dicen que es ruda. Dicen que parece la ruda y punto. Ah, porque los brujos, estos héroes que vienen y te dicen eso, ma. La ruda la ocupan para cosas malas. Señores, no sé si para cosas buenas, vea. ¿Esto qué es en realidad? ¿Qué me dijiste? Esto de verga, ya, ma. Menta silvestre. Menta silvestre. ¿Y ese es? Esta la trajo mi padrastro de las montañas que se encuentran allá por San Salvador. Del Club Campestre, exactamente. ¿En serio? O sea que este es un trago demasiado artesanal prácticamente creado por ustedes. Sí. Este es un trago familiar prácticamente. No es que se haya escuchado en algún lugar de algo, sino que este es el trago de la casa, sí. Sí, exactamente. Puta, qué honor. Qué honor, señores. Me voy a echar un trago de la casa. ¿Cómo se llama este trago? Un trago de menta. Trago de menta. ¿No le han puesto nombre? Bueno, madre, me lo sirvís vos, por favor. O me lo sirvo yo, no hay pedo. Va, hijo de puta. Se armó esta mierda y que vive el fácil, hijo de puta. No, hombre. Si es que miren el divino color que tiene esto, ve. Miren el divino color que tiene este trago. Deberíamos de buscarle nombre y en el video, por favor pongan ustedes qué nombre le podemos poner a este trago y le ayudan. Porque, ¿está buscando nombre para este trago o le decís trago de menta nada más? Trago de menta, sí. Pero, ¿te gustaría ponerle algún nombre? Sí. Ajá. Vaya, sería bueno. Así que, señores, si usted tiene una idea para este trago, ayudémosle al crack a ponerle un nombre. Porque ahorita solo se llama trago de menta. Hermana, ¿quiere guaro? Amiga, hay guaro. Guaro. Amiga, hay guaro. Va, yo te puc... Dale, va, déjalo yo hacer el bolo aquí. Así que, señores, nos vamos con este trago, con su color divino. Estoy encantado. Su olor, espérame. Su olor está como... Como dulce. Vea. Es como dulcito. Exacto. Huele rico, la verdad. ¿Que les probaron? Así que... ¿Vale? A que huele súper rico. Es como que te zampeja un chicle de menta prácticamente, o sea, pero bastante dulce. Así que confío en este trago. Sin más que hablar, el trago de menta, al que ustedes le tienen que poner nombre. Estoy sudando, señores. Estamos exaltados probando este guaro. ¿Crees vos que lo aguanto, mamá? ¿Crees que vos que aguanto un poco? Es que tengo carebolo, mamá. Algo. Más o menos. Bueno. Salud, señores. Puta, pero después tiene algo al final ese trago. Como es de menta, te congela como la garganta. Ajá. Al principio es un trago normal. Es como que tranquilito, dulcito. Después, pela la garganta, señores. ¿Qué trago este? ¿Cuánto suele valer esa botella, hermano? Esa vale cinco. Cinco pesos. Totalmente artesanal de la casa, hecho por manos salvadoreños. Mire, usted dirá. ¿Pero cómo es posible que un salvadoreño? Mire, hay un verbo de bolos. Usted no puede ser bolo, pero usted tiene que respetar, ¿ok? Y los bolos. Aquí la comunidad de bolos que me está viendo tienen que apoyar, pues, este tipo de emprendimientos y este tipo de negocios que no están haciendo nada malo. En realidad, están creando cosas buenas para ustedes. Vamos, hay que ponerse a verga. ¿Cuál otro puedo probar, hermano? El sake, que es el último. Ese sí le tiene terror a algunos. Puta. Ese también está ahí adentro. Bueno, sake. Dice de que es el trago más fuerte que tienen acá, señora. Así que ese video lo vamos a terminar. ¿Y por qué está ahí más gasolina me vas a dar? Puta. Este es de un cipote que lo vine a vender acá. Maje, pero ¿por qué está ahí el trago? Decime la verdad. Porque necesitamos conseguir viñetas para el trago. No lo podemos tener así. Así es, mazo. Maje, pero ¿en serio es un trago esto? No es lo que... No, este me lo voy a dar por tragos. Este sí. Ey, hasta el olor a esta paloma, maje. ¿No vendés mango o algo así, maje? Como bojita. Coma, mierda. No, no, no. Venite, maje. Venite. Coma, mierda. Venite, amigo. Ya, somos amigos con este, maje. Ay, ay, ay. Bueno, vamos a probar el famoso sake. Y ese trago, ¿por qué decís que es el más peligroso, maje? Lo vamos a hablar un rato. Porque es el más fuerte. Y esa bebida originalmente es de China. Pero como debidamente se ha venido copiando por todos los lugares, ha llegado acá. ¿Cuánto alcohol tiene ese trago, maje? Ese tiene entre 45 y 50, me voy a decir. 45 y 50 grados de alcohol. Buenas. ¿Cómo estamos? Así que, señores, sin más que hablar, le vamos a dar al famoso trago sake que está disponible para todos ustedes. Que ustedes pueden adquirir esta botella. Ya le vamos a preguntar por el precio después de tomármelo. Pero sí le voy a decir, permítanme dármelo por tragos, porque ese trago está demasiado fuerte, señores. Este sí, hasta el olor. Esto sí es para terminar de acabar este video. Para decir este video, terminó realmente mal. Así que, salud. Venga, por todos mis suscriptores. Sí. ¡Fuck! ¡Fuck! ¡Oh, maje! ¡Qué fuerte está esto! Siento que estoy tirando fuego, maje. Hay personas que sin mentiras solo vienen y se lo topan al labio y ya no quieren. ¿Cómo? Se lo llevan, dicen que lo van a tomar, pero casacas. ¿En serio? O sea, un trago o qué? Sí, sí, me miden pruebas. Y ya cuando lo prueban, ya todos los medios se lo topan en la lengua y se dice que lo van a llevar. ¡Grandes pajeros! ¡Toma, mierda! Yo no me le... Un trago le he dado... ¡Ah, es que no hay que saborear ese trago, ma! No hay que saborear esto, por Dios. O sea, solo es de un solo. Pero hay mucha gente que es amante de licor de esos fuertes, ¿verdad? Yo creo que este mezcladito se va más tranquilo. Porque así puro está bien paloma, ma. ¿Y este? ¿Qué especialidad tenés para preparar aquí, vos? O sea, de los que vos preparás. De preparar le echamos como vino sin alcohol de uva. O si lo prefieres con margarita, que es una bebida como de limón, tajín y chamoy. ¡Joder, puta, bicho! Tengo un trajito más. Le vamos a dar... ¡Ay, guaro, viejo! ¡Ay, guaro! ¡Ey, aquel maje tiene carebolos, fíjate! ¡Ey, viejo, ay, guaro! ¡Ese maje tenía carebolos, fíjate! Me podía hacer barra, no que solo yo me he puesto de verga aquí. Así que, señores, le vamos a dar el último trago. No, ese sí, ma. Lo acepto, es el más fuerte que he probado. No, ese sí. Siento los ojos chiquitos. No sé si así se me ven. Pero siento los ojos. Así, ma. No. No, esta cosa se puso mal. ¡Coba, mierda! ¡Puta! Pero bueno, miren. Esos son los tragos que tenés en prueba. Pero claramente no son los únicos. Como les decía al principio, le vamos a dar una vuelta aquí al negocio de mi brother. Que ha sido calidad de persona desde que vinimos. Por ejemplo, este da curiosidad verlo. Porque se llama Flor de Jamaica. Este es guaro, lógicamente. No es fresco el que venden. Ese es bien débil. Trae 12 grados de alcohol. 12 grados de alcohol. Este es para pasar la noche tranquilo. Digamos, un traguito antes de dormir. Súper bien. Si nos vamos a este que me dijo Flor de Fuego, también es tranquilo. Veamos. Sí, claro. De 12 grados de alcohol. No sé si me decía que un poco porque a esto. Ajá. Y tiene variedad, pero variedad. Mire, carta vieja, añejo. Este no me suena como aquí es local o si es local. No. Ajá. El de WhatsApp, que sí es de acá. La bodeguita. No, veamos. Sí, ese sí es local de acá. Este es de Panamá. Este es de Panamá. Ah, la puya. Aquí tiene este sublime vodka y montón de tragos que si usted viene y se para. Ah, este sí es de acá, mira. Tiene hasta el escudo de El Salvador. ¿Qué nombre tiene este, hermano? Chaparro. Chaparro. Ese es Chaparro. Sí. Vaya, entonces viene usted, lo busca, vale 10 pesos. Aquí lo tiene. Son tragos totalmente creados artesanales, ¿vea? Sí, aquí está otro que hemos creado nosotros. Que se trae manzanilla, canela, pimienta gorda y clavo de olor. Joder. Joder. Joder, puta. El Chaparro de Oro. El Chaparro tradicional que, en serio, señores, se los recomiendo. Una verguera total para ahorita que ya se vienen los tiempos de Navidad. Se puede poner pero a verga en su casa y nadie le va a decir nada. Y este que provee de menta, que está súper rico. Este, en serio, creo que no hay nada mejor que ponerse a verga y disfrutar los tragos, creo yo. Este va a sentir rico y se va a poner a verga. Pero si usted es de aquellos bolos que tiene un hígado de ladrillo y que le vale verga y que... Ya a su mujer le vale verga que usted se ponga a verga y que han encunetado, pues puede comprar el saque que lo vende por litro o como, bu. Como sea, ahí si usted dice que quiere 5 dólares, 6, 7 se le puede hacer. Ajá. Pero normalmente la media botella cuesta 5 dólares y la grande, 10, la botella. Está barato, señores. Así que, señores, a mi comunidad de bolos. Puta, me voy a sentar porque me siento bien a verga ya. Así que, ahí está. Yo siempre pienso en todos. A mí, en mi video me ven niños. Sentate, maje. Venite, hablemos. Ay, puta. A mí me ven niños, me ven madres de familia, me ven todos, me ven bolos. Y yo pienso en toda mi comunidad. Ey, tenés chamaco, maje. Y miren de qué forma vende el chamaco. Esto no lo había visto. Qué bonito. Traje un maní, maje. ¿Cómo hacen esto, maje? En serio, ¿ustedes son los creadores de esto? No, a veces nos distribuyen desde El Salvador, por acá. Este es un trago famoso de El Salvador. Sí. El chamaco. Sí, está en la camada de la trenzura, del tucanazo y de todo eso. Vaya, ¿este cuánto suele costar? Ese cuesta dos dólares, exactamente. Dos dólares, bicho. Y trae un maní agregado. Este sí es de bolos de respeto, señores. Así que, señores, contenido para toda la raza, contenido para la banda, llegando hasta la puerta de su casa. Ya voy a ver qué botella de guaro me llevo yo, se las enseño y nos vamos a la mierda, bicho. Y así es, señores. Para todos los bolos de mi canal va este video dedicado de corazón, señores. Del hígado también va dedicado. Así que, maitros, maitras, bichos, bolos, los que ven mis videos, por favor. Consumamos licor con responsabilidad. Vea, hermano. Hay que ser responsable, hermano. ¿Cómo estábamos, crack? Ahí estábamos, hermanito. Un gustazo. Ahí estábamos, hermano. Me llega. Pues sí, consumamos licor con responsabilidad. Por ejemplo, ahorita yo no voy a manejar. No se preocupe. ¿Cuál? Una de esas le vea. Ah, que le debería regalar. Ya le vamos a dar una, hermano, ahí, para que se ponga bien loco. Señores, así que ahí estamos. Yo los dejo con esto. Como siempre les digo, si usted va a consumir este tipo de alcohol, consúmalo en su casa. Digamos, antes de dormir, se lo puede dar por tragos. Pero siempre, responsablemente, recordemos que andar manejando en la calle con este tipo de licor o con cualquier tipo de licor, media vez que usted se pase de copas, nunca es recomendable, señores. Así que les dejo ahí, emprendimiento salvadoreño, para que ustedes, pues, apoyen esto. Pare, dije yo, si estoy a verga. Otra cosa, señores. Ustedes están interesados en que yo haga una transmisión en vivo con estos licores. Por favor, lo pueden recomendar. Maitro, se lo va a regalar esta vez, la de Chaparro. Ah, pues. ¿Te pone bien a verga ahí? Sí, Dios te lo pague. ¿No vemos? Dios te lo pague, me dicen. Dios no me va a dar a pagar nada de mierda. Vaya, Maitro, vergón. Dios a la mierda me va a mandar. Dios va a decir por qué le han tratado de guaro a la gente. Así que, señores, sin más que hablar, ya regalé mi primer trago. Allá se lo va a echar con su... No, ah, vaya, Maitro, está bien. Bueno, dice que no lo puede mascar el maní, está bien. Así que, ahí los dejo a ustedes. ¿Quieren transmisión en vivo con estos guaros? Dígame usted, comente. Sí, Pato, hace transmisión en vivo con estos guaros. Nosotros te vamos a apoyar. Y de esa manera la vamos a romper en YouTube. Señores, los dejo. Así, los dejo. Pero con el corazón diciéndoles que los quiero, bicho. En serio, pongamos un negocio. Gracias por tanto apoyo, hombre. Los quiero bastante. Adiós.